¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y todos los días la prueban tanto que se deja la chapela, pero ya os contaré, ya os explicaré más cosas. Bueno, mira, los ingredientes para esta sencilla receta de toda la vida, además que nos va a dar pie luego a hacer los callos, la salsa. Vamos a hacer la vizcaína, una salsa tradicional de siempre, de esas de carácter, que nos puede servir para muchas combinaciones. Combinaciones no de ropa, sino de guisos. Bueno, mirad, cebolla roja, pan que frito, ajo, la pulpa del choricero que lo tengo aquí, mirad, lo he puesto durante un ratito a hidratar. Ya lo ves, suelen estar chupados y cuando se ponen al agua lo que hacen es que recuperan. Y quedamos al bolso, mirad, voy a hacer una cosa, los abro por aquí, ras, bueno, voy a quitar esto por si acaso no lo veis. Con uno no vale, voy a ponerlo aquí. Bueno, lo que he hecho es abrirlo y veis, y ahora de aquí, raspando con el cuchillito, sacamos la pulpa. ¿Ya? ¿Ya veis la pulpita? Bien. Voy a dejarlo aquí, que ya he sacado más antes. Tengo aquí yo pulpa. También podéis encontrar hoy en día en los mercados y en las tiendas, venden pulpa de choricero, por lo cual, oye, que más cómodo que no queréis, ya existe. Y luego también tomate, que como yo en este caso lo tengo cuadriculado, podría ser también en gajo. ¿Qué nos hace falta? Para este primer paso, un cuchillito, fuego, y voy a coger un trapito para que nos quede bien, para no quemarnos. Bueno, pongo a encender y ahora el trapito. ¿Qué voy a hacer? Echarle también un poquito de aceite. No echéis mucho, es mejor el aceite siempre poco a poco, se puede añadir, si no luego la comida queda grasienta. Y no hay cosa peor que esa comida que queda ahí como que... Nada más repite, hay que decir otra cosa. Esto es un homenaje a todos nuestros amigos vizcaínos. Hay quien a la vizcaína le pone ahora al rehogar, le echa un hueso de jamón. También está bien, o cachitos, para que le dé otro sabor. Pero nosotros vamos a hacerla neutra. Vizcaína de pobres, que no nos llega para el jamón, que hay crisis. Ni para el hueso. Oye, os voy a contar una cosa de los huesos. Nada, el hueso está barato, ¿eh? Pero yo os voy a contar una cosa del hueso que no es un truco de cocina, pero sí para los como yo. Tenéis perro. Yo tengo un perro, no, tengo dos. Uno se llama Rocco y uno se llama Sam. ¿Eh? Vaya, Rocco-san. Esto es lo que suelo hacer, en vez de comprar en las tiendas esas de comida de perros, los huesos, los compra carísimos, los compra en la carnicería, un hueso de jamón y me sale una cuarta parte. Viste. Por lo cual, ¿eh? Un ahorrito. Bueno, ¿qué nos va a hacer? Mientras se va pochando y se va arreogando, ¿qué vamos a hacer? Añadirle también un poquito de ajo. Picadito. O sea, que también le podríamos echar en dientes, ¿por qué? Porque luego lo vamos a triturar todo. El pan frito, yo lo que he hecho es pasarlo. Este lo que he hecho es freírlo muy poquito y luego lo he puesto en un trapo. Y también se podría hacer en el horno tostadito. Dos opciones, ¿eh? Este plato es polivalente. Bueno, para algunos que os vais a quedar intrigados, lo iré recordando, porque no todos soléis ver los programas. Pero os voy a contar una cosa. Esto que veis ahí atrás es una cupela, es donde hay sidra. Ya sabéis, en el país básico generalmente nos gusta el agua, tenemos mucha lluvia. Y entonces en casa tenemos siempre una garrafita o una cupela de sidra. Porque ya sé que hay algunos que estaríais pensando, ¿será un microondas? Pues no es así. Bueno, ahora que se va pochando, le voy a añadir el pan. Y lo rompo. ¿Has visto? Como al hacerlo así y ponerlo con el trapo no me queda nada grasiento. Que no quiero. Lo rompo. Lo rompo. Oye, qué bonito. Muchos que voy a ir de aquí... Oye, tenéis que hacer una cosa, ¿eh? Hablando de Vizcaya. Vizcaya está preciosa. Pero Bilbao, chicos, cómo está Bilbao de bonito, ¿eh? Yo que soy un guipuchi, que se nota, ¿eh? Que soy un guipuchi de la Real Sociedad azul y blanco, ¿no? Pero es que Bilbao está precioso. Da unas ganas de ir... Y andar por todo, ¿eh? Me hace la pena, ¿eh? El que no haya ido hace tiempo a Bilbao, que vaya. Bueno, va pochando. Lo tenemos ahí. Yo he puesto el fuego, un fuego bajo. Pero he cogido lo grande. Primero, para que me dé por todo el culito de la cazuela bien. Y se haga, ¿no? Y vigilándolo, cuidándolo. Siempre es importante cuidar bien la comida. Ahora, ¿qué voy a hacer? Le voy a añadir el tomate. Siempre el tomate, mientras más maduro es, mejor. Más dulzón. Porque a esta salsa no le echamos azúcar. Que hay alguien que le echa. Ni tampoco... Tampoco se le echa harina. Nada. Y os voy a contar una cosa. ¿Por qué ando mal de oído? Y a veces no me entero. Pero bueno, voy a contar una cosa. La persona que es mi ortodoxa en la salsa vizcaína dice que no tiene que llevar nada de tomate. Solamente pulpa de choricero. Estoy de acuerdo en parte. Pero a mí me gusta meterle un toque. Lo que sí es verdad es que cuando es solamente con salsa de tomate, no se le puede llamar vizcaína auténtica. Pero también, como pasa con otros platos que iréis viendo en este programa, que siempre hay recetas como esta salsa que hay muchas versiones. Podría decirse en el marmitaco, en la porrusalda, en la menestra. Bueno, ¿ahora qué? Pues ahora voy a echarle la pulpa del choricero. Y ahora voy a echarle, lo dejo trabajar un poquito, y voy a coger un cacito para echarle un poquito de agua. Un poquito... Bien. Bueno, bueno. Bueno, yo utilizo, en muchísimos casos, utilizo agua de grifo. Tenemos una, en nuestra tierra, tenemos un agua de grifo genial, ¿eh? Que no hay que andar ahí, oye, que he hecho mineral. No, no, no. Yo aquí en el programa vamos a utilizar siempre agua de grifo. Que en el Euskadi tenemos un agua magnífica. Pues lo echamos así, ya veis cómo empieza a hacer chucu, chucu, chucu. Bien, bien, vale, ahí. Esto ya tiene ya, empieza a oler bien. Ahora sí que le voy a poner aquí un puntito solamente, un puntito de sal. Pero nada, ¿eh? Nada. Ya veis, un punto. Y ahora lo vamos a dejar trabajar aproximadamente unos 10 minutos. ¿Y por qué digo aproximadamente? Porque yo estoy guisando y estoy haciendo ya aquí todo con gas natural. Y es una forma que avanza más, ¿no? Cada uno tiene diferentes placas en casa. Yo tengo gas. Venga, 10 minutitos mientras dejo esto en marcha. Bueno, ya veis qué he hecho. Le he metido el rum-rum. Lo podéis hacerlo con la maquinita tal, con el brazo. Lo podréis pasar por el pasapuré. Cosa curiosa lo del pasapuré. Ya sabéis que la salsa de tomate, como la vizcaína, si la pasáis por el pasapuré fino, queda más roja. No pierde. Cuando la metemos en la batida, esto, eso, el tomate, como la vizcaína, pierde color. Yo no sé si es porque son tímidas y hacen al revés que las personas. En vez de ponerse rojos, se quedan blancos. Pero pierde color. Bueno, mirad, ya lo tenemos aquí. Yo en este caso no lo voy a pasar por ningún tamiz. Me ha quedado perfecto. Bueno, ahora tengo aquí, como en la sociedad. No, este no es, este. Vamos a ver. ¡Ahí va! Muy bien. Voy a tener que venir mucha masa aquí a la borda. ¡Ajá! Ya está. ¿Qué voy a hacer ahora? El bacalao, el lomito de bacalao, para hacerlo a la vizcaína. Ya tenemos la salsa. Y ahora le vamos a echar aceite. No mucho, pero bueno, lleva, ¿eh? Lleva bastante caldito. Lo podríamos hacer en una cazuela de barro. Yo tengo varias cazuelas de barro, pero la que tengo ahí, justamente para lo que quiero hacer ahora, no la he cocido. Y eso es importante, os voy a contar. La cazuela de barro, cuando las compras en las tiendas, normalmente lo que hay que hacer, y van a ir directamente sobre el gas, hay que poner un difusor. Pero también es importante que las cozáis antes. En un poquito de agua, con una cabeza de ajo o de cebolla, y la cozéis. Una horita que estáis cociendo. Luego la retiráis, y ya tenéis. Y entonces aguanta muy bien, porque si no, se rompe la cazuela de barro. Ya creo que lo sabríais, porque algún compañero os lo habrá contado en estos capítulos de la cocina, en el canal Cocina. Pero bueno, mira, yo he utilizado aquí un bacalao de ensalado. Mira qué mono. La parte de atrás va muy bien para esto. Esto, esta escolita, la voy a guardar, porque no tiramos nada, ¿eh? Para luego, un poquito de aceite, un cajito de tomate, y ya tengo una pequeña ensalada. Hacemos una tapita con los amigos cuando vengan. Bueno, ahora tengo el bacalao ya, que le he dado un poquito de forma. Y ahora unos ajitos que tengo aquí, los voy a filetear. En láminas. También podríais ponerle, si queréis, un poquito de guindilla. Pero yo en este caso no lo voy a poner, porque aquí hay varios, el de Steve Decan, que no le gusta el picante. Y como algo tiene que ver, y me dice, oye, coño, por favor, no me eches picantito. Bueno, pues no lo echaremos, es un flojo. Y ahora echamos aquí, ya veis, está calentito el aceite, y echamos los ajitos. Y nunca mejor dicho, ajo por ajo, diente por diente. Bueno, ahora vamos aquí, poco a poco. Tengo aquí un poquito de agua. Voy a dar un templar. Joder, no acierto una, ¿eh? Vale. Hay quien, también, hay quien pasa el bacalao por harina. Yo no lo voy a pasar. Vale, ahora apago, no lo quiero muy fuerte, porque el bacalao enseguida se hace. Lo voy a poner así, para que no se me pegue mucho. Lo hago así. Una espátula. Habéis visto que yo he bajado el fuego. Lo he apagado, ¿para qué? Para que no se me haga demasiado. Pero para que no se me agarre. ¿Veis? Había cogido la cal... Esta charcel ha cogido calor. Entonces lo que hago es así. ¿Veis? Bien, perfecto. ¿Veis? Ahí está, ahí está. Mira qué bien. Bueno. Y ahora lo que vamos a hacer es dejarlo un poquito. Y aquí lo que voy a hacer es echarle un poquito de agua. Mirad, 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 mirad. Qué importante esto es cómo le está saliendo a la... La gelatina. Eso es bueno. Buena señal. Buen bacalao. Y ahora lo voy a menear un poquito. Lo voy a bailar. Oye, una cosa que hay que hacer con el bacalao vizcaína. Cuidado. Este plato es conflictivo. En muchas sociedades, seguramente del País Vasco, y de otros países que hay sociedades también, casas vascas, euskalecheas, muchos tendrán su forma de hacerlo. Unos lo darán para arriba, para abajo. Yo digo, al bacalao vizcaína, la piel para arriba. Mira cómo le ha salido, mira cómo ha salido. Ahora, si lo empezaríamos a comer, haríamos un pil pil. Pero ese es otro programa. Estad atentos. Bueno, ya lo tengo ahora. Le doy fuego. Y ahora, ¿qué hacemos? Le vamos a echar la vizcaína. Magnífica. Cómo hace, qué pinta tiene. Ya es que alimenta. Le voy a echar vizcaínita. Mira qué rica. ¡Ay va! Sabrosa, sabrosa. Mira, mira. Ahora lo vamos a poner así y a fuego lento. Lo voy a cambiar yo a este pequeñito porque lo quiero que sea a fuego lento. Este es muy grande. Y lo vamos a dejar a fuego lento. Nada, espera, voy a echarle un poquito más de agüita para que nos vaya quedando una textura magnífica. Y lo vamos a tapar y lo vamos a dejar 10 minutitos haciendo chiqui, 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 chiqui.